Y en el momento también que los jóvenes de la comunidad juvenil San José van a entronizar a San José, patrono de nuestra parroquia. ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Viva San José! En estos momentos San José es llevado al trono que se le ha preparado y en esta ocasión una carroza alegórica muy bella, muy bonita, que expresa pues el corazón de Dios para todos nosotros y en el centro. Dios escogió a un hombre llamado José, quien trata pues del esquerque de David para ser el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí pues hermanos y hermanas estamos observando, estamos viendo cómo San José es entronizado y cómo San José también va a ser paseado por las distintas calles de nuestra comunidad parroquial aquí en el centro. Gracias de verdad a todos estos hermanos nuestros que desde la buena mañana han preparado el rico chulo que estuvimos, la serenata a cargo de la rondalla, todos los grupos apostolados y movimientos que estuvieron en la novena madrugando también compartiendo el ágape con los que venían a los rezos y gracias también a esa solidaridad del almuerzo patronal que hoy tuvimos con algunos sacerdotes de nuestra vicaría, como también con los participantes de la reina, las participantes de la reina, con mis tres respetos y algunos miembros del honorable consejo parroquial. Ahora pues los jóvenes del Grupo Juvenil San José ya se encuentran en la carima de la alegórica Carrosa, donde se encuentra San José y que San José pues realmente inspire nuestra vida cristiana en virtudes y sobre todo también en esa fidelidad a Jesús, esa fidelidad al Hijo de Dios, esa fidelidad al Señor. San José ruega por tu pueblo, San José escucha nuestras necesidades, San José escucha a este pueblo que confía en ti, San José escucha las peticiones que muchas partes de nuestras comunidades que han hecho dándose ese recorrido San José por los diferentes sectores y zonas, San José tú sabes las necesidades de tu pueblo en algunos momentos sufren ciertas realidades en las cada familia, quizás en cada matrimonio, pero tú que fuiste fiel, supiste escuchar al Señor, ahora pues te pedimos por todos los matrimonios de nuestra comunidad parroquial. ¡Viva San José! ¡Un aplauso hermanos a San José! Vamos a participar de esta solemne procesión donde el coro que acaba de participar de la Santa Misa solemne, presidida por el Padre Samuel Guardado, Padre Samuel Mejíbar, pues va a ir cantando, va a ir haciendo viva, ya que el grupo juvenil San José es uno de los grupos más antiguos que se tiene en nuestra parroquia y muchos de los que ahora sirven en las diferentes estructuras parroquiales han sido parte de este grupo. Así que a ellos les corresponde la animación de esta noche y así mismo llevar esos cantos en honor al patrono. Ahí está también la reina, creo que también está la primera princesa, la demás reina, que van a acompañar, claro está, aquí es lo más importante que celebramos en nuestra fiesta patronal, gracias a Wendy, gracias a las demás reinas, que no la admiro desde aquí, pero por ahí están, y la primera princesa que siempre, no se ha olvidado, siempre ha acompañado los diversos actos de la comunidad parroquial. ¡Viva San José! ¡No se escuche hermano! ¡Viva San José! ¡Viva San José! También aquí al hermano, comúnmente decimos el hermano, pero no se llama así. Carlos, Carlos, que también sea dispuesto a poder darnos este sonido en este día de fiesta, este día de alegría, este día de júbilo, este día en el que no solamente decía nuestro hermano Manuel Lugón, es para venir a ver la quema de pólvora, y para la rueda, es participar de la centralidad que se tiene en nuestra parroquia, que es el honor a San José. Estamos viendo cómo están allí afianzando la imagen de San José, para luego, al encender las luces, pues le vamos a dar un fuerte aplauso. Oigan todos, al encender las luces, un fuerte aplauso. Y esos puentes que se escuchen, estamos en viento patronal. Cuando enciendan las luces, vamos pues a darle un fuerte aplauso a San José. Ahí se prepara ahí el coro, junto con el hermano Rodríguez, con la guitarra, para ir acompañando a esta soledad inepropia. Gracias, gracias de verdad a ese coro que, bueno, tiene mucho trabajo, ha tenido mucho trabajo últimamente, pero le agradecemos la disponibilidad que ha tenido para poder acompañar los diferentes actos litúrgicos durante la novena y durante este acuarisma. Al mismo tiempo, se prepara ya, un fuerte aplauso para San José. ¡Viva San José! ¡Que se escuche, que se oiga! ¡Viva San José! ¡Viva San José! Ahí está preparada la imagen, está preparada la carroza, para poder ya salir en soledad en procesión por las principales calles de Metadillo. Ya los organizadores tienen trazadas las calles donde va a poder recorrer esta imagen, que ahora la tenemos ahí, ¿verdad? Y gracias, vuelvo a repetir, a las gestiones de la alcaldía municipal, que hasta este momento, pues, nos ha dado algunos aportes para poder celebrar, desde el punto de vista religioso y cultural, nuestras tradicionales fiestas patronales. Gracias, San José, de verdad, por dar alma y fortaleza a toda la comunidad cristiana. Y gracias, San José, por estar aquí acompañando a tu pueblo. Nos preparamos, pues, para salir adelante, pues, siempre van los acólitos. Saludamos al doctor, que es un lector consagrado, que es también nuestro dontólogo. A los acólitos que van adelante, y con las altochas, pedimos a la reina también que se posicionen adelante, aquí por donde están los acólitos. Van a unir la reina y demás pueblos en general. Demás pueblos en general, que vamos a ir acompañando al coro para poder hacer y expresar esos cantos hermosos y con honor a San José. Este día de fiesta lo celebramos con mucha alegría, con mucha alegría y gozo de ese canto, con mucho público. Por eso, vamos a decir todos, hermanos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y la tierra como en el cielo. Señor, damos hoy nuestro pan de cada día, pero nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San José, ruega por nosotros. De esta manera, pues, hemos inaugurado ya la solina en procesión, va a acompañar el Padre Samuel junto a este servidor y también el pueblo en general y seguimos, pues, que se posesen ya el coro para poderle dar el micrófono y ellos van a ir animando durante el recorrido procesional en honor a San José, el patriarca. ¡Que viva San José! ¡Que viva San José! ¡Que viva San José! Bien, aquí viene el enemito donde le voy a entregar el micrófono para que podamos ya animar a esta procesión. ¡No, no! ¡No! 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 No, no, no! ¡Jajajajaja! Y antes tu sabéis que era una de las niñas que yo tenía, lo puse en un estado, en una foto. Uy. Eh, lo puse en una de las niñas que yo tenía, porque era la nieta de la señora y la reconoció de los dióxicos. Pero estaba bien que todo se le llenaba. A ver, se me decía una de las niñas que yo tenía. Uy. Y aquí es donde lo podemos ir. Allá adelante. Solo grabar toda la vista. Que divertido andar grabando con esto. ¡Arriba! Que bien sensible. Si, pero al menos no se mueve tanto. La así momentáctica. Ay, mi cielo. Que bien. Pilar. Me dice que no puedo ir, no? Sí, creo yo. 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 Yo me voy a regresar porque tengo que comer. Yo me voy a regresar porque voy a comer. Yo me voy a regresar. Yo me voy a regresar. Bueno, hoy me voy a regresar. porque hoy no hay muchas. Esa es la quema. solo me voy a regresar. dar, yo me voy a regresar. bueno, yo me voy a regresar. pero está en la quema, pero está en la quema. yo me voy a regresar.